¿Qué es el delincuentes o policías? ¿Qué es el delincuentes o policías? Resultaría un absurdo. Estos títeres de la tiranía dan pena, asco y tristeza. Ahora resulta que el sistema comunista cubano ha implantado otro método de recaudar dinero a costa del pueblo explotado. Y ponen policías en las esquinas con un talonario en la mano y parece indicar que sus jefes le ponen cuotas a cumplir. Si no, no ha cumplido con su función y por ende no podrá cobrar su miserable, aunque rentable, salario. La mayoría de estos delincuentes policiales ni tienen estudio alguno y por ende ni sentido común y mucho menos un ápice de buenos sentimientos. Hoy, luego de haberle llevado unas verduras a mí en la esquina de la Alameda, en la calle de Santa Lucía, andaba yo con mi nazabuco puesto. Me entra una llamada y sin quitarme lo de las orejas, deslicé la tela y la quité de mi boca para poder hablar con claridad con la persona que me estaba llamando. Llamada que no duró ni 10 segundos siquiera. Al terminar, me subí el nazabuco y continué la marcha. Acto continuo, el policía que me estaba mirando, un muchacho de aproximadamente 22 años de edad, me pide detener el paso y que le entregue mi carnet de identidad. A lo que preguntó, ¿por qué? Y él me contesta, que se lo entregue y punto. Sin un saludo, sin una cortesía, sin una disculpa. Se lo entregué y acto continuo, ya estaba llenando su famoso talonario. Me dice que yo he incurrido con la propagación del virus e incumplido con lo que está establecido en la ley vigente. Al quitarme el nazabuco, pareciese que la lava corriese por mi cuerpo y me contuve para hablarle en buena forma para ver si reflexionaba con lo que él estaba insinuando, pero ya la multa la había aplicado. Aquí pueden observar la multa. Esta es de 200 pesos en el día de hoy. Se ve bien. Pero ya la multa la había aplicado y que tenía que firmarla. En ese instante se me olvidó la psicología y me percaté del flagero eminente y avasallamiento al cual estaba siendo objeto. Y me recordé de aquel otro muchacho que vi los otros días como otro policía. Le aplicaba una multa por bajarse el nazabuco para poderse comer una pizza. Arbitrario, le grité, vi, mequino, títere, animal con ropa, que se cree que por poseer un uniforme el pueblo debe tenerle miedo. Lástima me das tú y todos los de tu calaña. Y le seguí diciendo que si existiese como único empleo para subsistir en Cuba, ser policía y llenar talonarios para cumplir con las cuotas establecidas, pasando por encima de la gente, abusando del pueblo que tanto sufre, preferiría ser sepulturero o barrendero de calle, antes que convertirme en un tonto útil que en vez de proteger al pueblo como debería ser su deber, más bien le servía la tiranía para seguirlo exprimiendo, reprimiendo, asustando, golpeando, encarcelando a gente inocente como yo. Que venía de llevarle comida a mi hijo y me sentía tan feliz de poderlo ver luego de una semana sin verlo. Y este imberbe, mediocre, estúpido, idiota policía me venía a querer amargar el día. Él no pronunciaba palabra alguna, se quedó estupefacto y se le veía algo nervioso y asustado cuando le dije soy opositor del régimen al cual trabajas, llama a la patrulla y dirígeme a la unidad más cercana que tú tengas, encarcelame si tú lo deseas por haberte ofendido, pero lo único que sé es que ni esa ni las otras multas arbitrarias y sin sentido las voy a pagar. Me entregó el carnet y la multa y bajó la cabeza porque al menos se le vio la vergüenza al ver también como todo aquel que pasaba alrededor del suceso, mujeres y hombres, apoyaban con gestos o movimientos de cabeza todos los improperios que le decía. Al final le dije, me das más que asco y repugnancia, lástima al ser un hombre tan mísero y tan servil. Estos hechos suceden de manera diaria en Cuba y lo peor es que no tienes un lugar donde poderte quejar porque existe todo un mecanismo que no permite ni le interesa que una reclamación ante la injusticia pueda proceder a favor del ciudadano común. No hay abogado que te pueda defender, mucho menos institución. Algún día esta tiranía ha de caer. También se lo dije a aquel pobre infeliz muchacho y gente como tú va a pagar los platos rotos de los altos funcionarios y jefes que te mandaron a hacer. Muchos de ellos van a emigrar y a ti, el pueblo, por las fechorías que cometiste, te va a enjuiciar. Pueblo de Cuba, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Me imagino, si ese hombre tiene algo de decoro y vergüenza, mis palabras quedarán como una daga clavadas en su mente. Ojalá pueda él y los demás como él no seguir siendo delincuentes policiales, lacayos y serviles al servicio de la tiranía. Ya que hoy en día la mal llamada policía revolucionaria solo es un arma intimidatoria para controlar las acaloradas masas del pueblo que están hartas de tanto aguantar la opresión y el avasallamiento. El maltrato, el chantaje. Llero de hombres miserables está la policía. La policía es lo más corrupto que pueda verse en estos momentos en Cuba, puesto que más delincuentes que los delincuentes son la policía revolucionaria en Cuba.